Es hijo de Snipers, Smoking Gun, el hijo de Gunner Alassane que ha ganado, creo que lleva como 34 mil dólares. Es careto, es cuatro albo, ojos de color, tiene el Splash 1, el Splash 2, la Goaty lo tiene en psicosidad heterocigota, tiene una mancha en la panza. La razón por la que adquirimos este poto no solo fue por el color, la cruza que trae, su mamá ganó 5 mil dólares compitiendo en Estados Unidos. Es hija de Boggy's Flashy Jack, muchos dirán, pues ya sé quién es, ¿no? Ustedes saben que le tenemos mucha fe a Einstein nosotros, pero Einstein es hijo de Great Resolve en una yegua Boggy's Flashy Jack. Entonces la cruza Gunner con Einstein, ahí está el Einstein que mi buen amigo Cucurraya trae ahorita como navajita de rasurar. Ah, pues a este le imitamos la cruza, digamoslo así, o buscamos la cruza de Gunner con Boggy's Flashy Jack. Esperamos, es un caballo de brío muy tranquilo, que cuando lo arriamos ya empezó a trabajar a partir del día primero del mes, ya tiene cerca de 15 días, está estrenando herraduras, en el próximo capítulo verán su primer herraje. Ya también se le puso la primera silla, no se ha montado, pero aquí está el cheque. Su nombre de registro es RLC Flashy Gunner, es del mes de febrero. Dale una vuelta acá, ¿no? Por favor. Trae herraduras de trabajo, sin tacón en las patas. Normalmente no lo cerramos tan pronto, pero como este por su peso, si se fija trae mucho peso en la parte de adelante, se le estaba desgastando mucho el casco y decidimos cerrarlo. Listo, ganas, gracias. Como les dije, nacido en Estados Unidos, este es de la casa. Valdemar, adelante, no hubo suerte en estos compañeros. La punta. Bueno, pues Braulio Arredado también es de los nombres que esperamos escuchar dentro del Caladero Millonario, dentro de esta edición. Lamentablemente, en esa ocasión, acepta lo que ocurre en lo deportivo y se retira para conceder el paso al siguiente carador. El siguiente higienete, Juan Ramón Ramos Sánchez, montando a RLC Flashy Gunner. Un caballo que tiene registro tanto de Aqua como de APA, un ejemplar macho, descendiente del famoso Gunner, pues es hijo de Shimper Smoking Gun. A la distancia se le pueden apreciar las características de la descendencia del famosísimo pistolero, un caballo que ha dejado una gran descendencia muy útil dentro de las calas de caballo. Desprendiendo con velocidad, poniéndole energía, determinación hacia el centro del ruedo y aquí, llamando a un caballo que anticipa ligeramente a su entrada al rectángulo central. Robando cierta distancia dentro, mejor dicho, fuera del rectángulo central, esperando... El gineete deposita la cuarta en el lugar asignado por el incaesador de la bartero, mientras que los jueces deliberan si hay o no posibilidad de darle continuidad a esta cala. El calador se afianza bien en garganta a los estribos, toma cierto respiro, deja que la cabalgadura también adopte resuello para iniciar con los movimientos de lados enteros y posterior los medios... La punta presenta 12 metros en dos tiempos. José Ramos escuchando que puede darle continuidad a la cala de caballo y aquí es donde se extiende en la velocidad, exigiéndole la cabalgadura de menos a más. También en los lados enteros, el caballo empieza poco a poco para una vez que siente el jinete. El caballo está bien asentado a exigirle la velocidad y el brío. Brío se puede denominar la respuesta natural que tienen los caballos en los impulsos. Ahora, otra vez haciéndole de forma muy similar a como lo hizo en el primero de los lados enteros, consumando también el segundo lado. El descendiente de Gunner se aprecia apaciguado, quieto, esperando que se le den las órdenes a través del muesqueo de la voz, de la motivación de la escuela y del torcer de la rienda en la mano izquierda, mandándole a los medios para tratar de hacerlo en un solo impulso. Obviamente esas serán deliberaciones de los jueces. Nosotros apreciamos como el caballo se impulsa para cambiar de posición y hacer un giro de 180 grados. Retomando el centro del rectángulo contiguo y ahora traslapando la cabalgadura hacia el centro del ruedo. Le resta uno de los movimientos difíciles, el caminar hacia atrás con naturalidad, como si lo hiciera hacia delante. El ejemplar no ofreciendo mayores resabios, va restando pasos lo más ordenado posible. El reglamento ha cambiado a través del paso del tiempo, recordarán quienes son gustosos del deporte de la charrería. Hace años se exigía que los caballos se jaran hasta el fondo de la manga. Se redució con el paso del tiempo, se redujo a solamente cubrir hasta la distancia marcada con el número 50. Y hoy es menor la distancia que deben de recorrer, pero con esto es más que suficiente para que se demuestre que el caballo cejará todo lo que se le ordena. Regresa el cuaco, gozarco. Monta José para llevarse también la admiración de todos nosotros. Otra cala que se concreta y la felicitación de los que estamos detrás de la barrera. A los que están detrás de sus monitores, muchas gracias por seguir esa transmisión. Esperemos la calificación correspondiente para este ejemplar. Un caballo, lo comentábamos, nacido en Arkansas, en la Unión Americana. Descendiente de Goddard, el ser hijo de Sniper Smoking Gun. Punto hacia Andalacala. Inicia con la base 15. Presenta los siguientes adicionales. 6 por rayar 12 metros. 1 por hacerlo en 2 tiempos. 2 del lado derecho con una adicional de velocidad media. 2 del lado izquierdo con 3 adicionales por velocidad alta. 4 del medio derecho. 4 del medio izquierdo para 38. 4 puntos de infracción. 1 por abrir el hocico. La caballadora también despapa. Y 2 por traer la cuarta del cabo. Debe traer la de la maniota. 34 puntos de la cala. Bueno, aquí estamos con José Ramos, quien acaba de terminar su participación. José, es lo presupuestado, es lo presupuestado. ¿Cómo te sientes? Pues es el debut del caballo, es su primera cala. Entonces, como se pudo ver, desconoció un poco al entrar. Se sentó antes. Pero creo que para hacer su primera cala, si es lo presupuestado, era terminar la cala de buena forma. Ok. ¿Nos puedes comentar, por lo que vemos, como nos comentas, en su primera cala, ¿nos puedes comentar más o menos qué líneas tiene tu ejemplar, de dónde viene, y cuál fue su preparación antes de venir aquí? Sí, es un potro trezañero, nieto de Goner, como se puede ver en las marcas. Es un potro que ya agarró yeguas, ya tiene 13 yeguas cargadas, entonces tiene buen temperamento, muy manso y de confianza. Ok, perfecto. Pues esto sería todo por mi parte, seguimos con ustedes. Esta potranca es de Estados Unidos, la mandaron exclusivamente a que la entrenáramos nosotros, es propiedad de la señora Ruth Harmon, que es dueña de Shunel Ranch, el video que ya vieron ahí en las redes sociales, pásala por favor. Esta potranca americana es hija ni más ni menos que de Inferno 66. Es una de las potrancas que más desarrollo tiene, de las que vamos a iniciar aquí. Esta potranca ya se inició entrando el año, ya en el siguiente capítulo verán su primera monta. Es una potranca, a mí me gusta mucho, además de muy fuerte, tiene muy buena mente. Su mamá es la yegua valla, valla cabos negros que mostramos ahí en el video de Shunel Ranch, que la tenemos cargada con Einstein. Dios mediante esa cría, si es potro, estará en venta desde su nacimiento. Así es de que si quieren tomar de referencia lo que produce esa yegua, tendrán esta evidencia. Su nombre de corral es Wildfire, su nombre de registro es Who is Inferno, es del mes de marzo. Ahí en Instagram ya pueden ver todo su pedigil completo y esperamos que también sea un buen prospecto de los top que tengamos en este camino al futuro. Gracias, Brandon. Hemos coincidido, pariente, por allá en Illinois, hemos coincidido en California, hemos coincidido en muchos lugares, y bueno, debo de reconocer que es muy respetable tu trabajo, al igual que el de Gerardo Orozco también, que no por nada está en este gran millonario. Adelante, por favor. Muchas gracias, pariente, amigos. Seguimos en el desarrollo de las acciones en este Caladero Futurity. Están restando unos cuantos bloques para dar culminación a esta primera ronda eliminatoria. Con la búsqueda de colocarse en las primeras 29 posiciones, se dirige al encuentro con la suerte Humberto Leal Durán. Están montando a CFR Mallorca 062, en la extranjera de Nacua, propiedad de Rancho La Cueva de Juan Pablo Miranda. El creador Claudio Ramón, esperemos que tenga bastante suerte un ejemplar, una yegua nacida en territorio nacional. El cronómetro está en marcha para poner su cabalgadura en suerte. Estamos con la aportación de Juan Ramón Ramos, que monta a Who With Infierno. Es la cabalgadura, Who With Infierno, una yegua que tiene ambos registros, tanto los creadores de caballos cuarto de milla como de caballos pintos. Seguramente en la descendencia, en la ascendencia, tendrá tintes de ambas genéticas. Despreveniendo su cabalgadura, esta yegua, Who With Infierno, que desprende a la carrera a partir de este momento, cuando siente el roce de la escuela. Avanza con seriedad al frente, y aquí llega, asentando cuartos posteriores. Precauciones, esperemos. No pasa nada. Así, sencillamente, pierde ligeramente el balance de la cabalgadura, sin que... pede completamente en el piso, y sin que se desacomode el jinete, que es un detalle importantísimo a cuidar. Con la posibilidad de encontrar aportación, comienzan los jueces a revisar comienzo y final de marcas. Juan Ramón Ramos, el calador que ahora se traslapa al rectángulo contiguo. Esta cabalgadura que es descendiente de Infierno 66. Más de tres marcas. Este ejemplar nacido en el estado de Texas, tiene que retirarse al no acreditar su paz a la siguiente parte. Bueno, pues vámonos con el siguiente calador. Este potro se llama El Anhelo. Ya sabrán la responsabilidad que representa que un dueño te traiga un caballo con este nombre. Tenemos que ponerle todo el empeño. Su nombre es El Anhelo. Es criado por mi buen amigo Toño Aguirre, el presidente de la Asociación de Creadores del Occidente, que en la aldería San Pedro se llama su criadero. Es una persona, mi amigo Toño, que pone mucho, mucho estudio a la hora de hacer la cruza. Y este potro, pues es el resultado de un estudio que él seguramente hizo. Y aquí tenemos ese hijo de Very Best Gun. Ese caballo es hermano completo de Great Big Guns. El caballo Careto Cuatralbo con el que Don Lencho ganó el Futurity del 2013, creo. O 2012, no lo recuerdo bien. Y una hermana completa de ese caballo, papá de él también. También pasó a la final del Futurity. Por el lado materno trae Pepi Zambayer. El anhelo es del mes de marzo. Es el que mejor desarrollo y carnes trae. Ahorita acaba de llegar, hoy es sábado, acaba de llegar el martes. Creo que llegó. No lo hemos tocado nada, por eso ahorita vieron que ando un poco desesperado. Pero el anhelo esperamos que también, pues, haga honor a su nombre, ¿no? Recuerde, mañana, día domingo, iniciamos a las once de la mañana. Semifinales del caladero Futurity. Tendremos también un caladero femenil y posteriormente el caladero abierto. Así que, señores, venga, pase un bonito domingo viviendo, un domingo millonario, un domingo Futurity, un domingo de escaladero. A las once de la mañana, puntualitos, daremos inicio con las semifinales del caladero Futurity. Y ya tiempo para desprender. Posteriormente, caladero femenil y cerramos con el caladero abierto. Así que vamos a ver ahora en turno a Juan Jaime Muñoz Ledo. Vamos a ver a Juan Ramón Ramos en el orden. Este ejemplar de Rancho La Comunidad. El propiedad del señor Salvador Zamora, que hoy nos acompaña con sus ejemplares. Su creador, Antonio Aguirre, argentín. El nombre del ejemplar, el A.A. Texas Peppy Gun. Juan Ramón Ramos, el ingeniero, rápidamente se retira el, sabedor de lo que sucedió, automáticamente se retira y ya no puede continuar.